La triste noticia llenó nuestras almas, reina en su valor. Se fue la figura que dio a su corriente, es todo lo mejor. Ahí en las guitarras y en los fandomeones suene gran respón. Porque nuestro taipán, poco más rueda, ayer nos dejó. Y ahora el parque, mi crey, la costa, que da la cruz soledad. Y baña dolor, que se baña en el llanto, porque ya no está. Cayó la fe en casa, su arro y oreja, no nos escucha ya. Y el místico eco de la milenaria, la luna y vida. Adiós viejo taipán, que lloran amigos y hermanos de antes. A quienes turistas, un sabio consejo de sana amistad. Adiós para siempre, que tu luz alumna, tu pueblo sufriere. Y al Señor le pide, que envían tu morada de estas sesentas. La triste noticia llenó nuestra faña de inmenso dolor. Se fue la figura que dio a su corriente, es todo lo mejor. Ahí en las guitarras y en los fandomeones suene gran respón. Y ahora el parque, mi crey, la costa, que da la cruz soledad. Y baña dolor, que se baña en el llanto, porque ya no está. Y cae la torta, su arro y oreja, no nos escucha ya. Y el místico eco de la milenaria, la luna y vida. Adiós viejo taipán, que lloran amigos y hermanos de antes. A quienes turistas, un sabio consejo de sana amistad. Adiós para siempre, que tu luz alumna, tu pueblo sufriere. Y al Señor le pide, que al día en tu morada descanses en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!